¡Largaron el premio Lord Critic! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por dentro del número 2, Dominic, que estira medio cuerpo de ventaja sobre el 7, Polo Prince. Gana terreno en la tercera ubicación por dentro del número 1, Super Bastion. En la cuarta ubicación abierta lo viene haciendo el 6, Future Empire. Van en busca de llave la señal de marcatoria de los 800 metros, domina la carrera el 7, Polo Prince. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el número 2, Dominic. En la tercera ubicación lo viene haciendo abierto el 6, Future Empire. En la cuarta ubicación uno, Super Bastion. Enfreitan la señal de los 600, hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes como puntero el 7, Polo Prince. Marca el camino en su busca abierto el 2, Dominic. Viene ganando terreno rápidamente por el centro de la pista número 6, Future Empire. Descuentan los últimos 400 metros para disco con lucha en la volantilidad. Pasa a comandar la carrera el 2, Dominic. Va estirando cuatro cuerpos de ventaja sobre el 6, Future Empire. Descuentan los últimos 250 metros para disco. Se va afianzando la vanguardia el 2, Dominic. Va estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 6, Future Empire. Último 50 metros para disco. Corre fácil el vanguardia el 2, Dominic. Pocos metros para disco se impone el 2, Dominic. Varios cuerpos de ventaja. Con su indicación, viene atropellando del fondo el 5, Tremendo Juani. Y cruzaron el disco. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.